Bueno, pues bueno, buenos días ¡Ey! ¡Ey! 9 menos 10 de la mañana 10 minutitos para la salida de la media maratón de trail, ¿eh? De patas bien, ¿eh? Ahí vamos Mira, este es el ambiente Y a tope ¡Ay, Julio! ¡Hay que ganar! ¡Eres el mejor! ¡No hay dolor! ¡No hay dolor! ¡Jajajaja! ¡Vas a morder el pueblo! ¡No vas a parar seguido! ¿Te va a dar Shanti con el hombro así? ¡Aso menos! ¡Voy a bloquear el camino! ¡Mira qué hombro como mi cabeza! ¡Ey! Solo digo que en casa están los amigos a la día y media haciendo sushi ¡Vamos haciendo, hombre! ¡Vamos haciendo, hombre! ¡Que vayan preparando! ¡Eh! 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 ¡Eh Ahí vamos Esta temperatura se podría quedar Kilómetros Y una pequeña subida Todo bajada Camino Vistas muy guapas Los ritmos de locos Ahí vamos Ahí vamos Kilómetro 6 Y no ves la humedad Hostia, cuántas setas Que igual se me coma una Hago como Mario Bros Y crezco ¿No o qué? Disfrutando ¿Quieres pasar? ¿Quieres pasar? Sí No, perdona No Vamos Vamos Que estoy ya enredador Venga ¿Está bien o qué? A tope Ahí va Venga, venga Ánimo Esa es mi colega Ánimo Campo luna para arriba Y aquí caminando Que ahora mismo vamos segundos de De las dos pruebas Así que Tranquilidad Recuperar y disfrutar Venga Ya bajando al campo lunar Me ha petado Está mojado Pero no es técnico ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Dale uno! ¡Gracias! kilómetro 11 y que guay que te está animando la tía como no me la picas en el avitalamiento para que te he escapado, William también vamos a un segundo, hemos de eso que he dicho ya de los dos días y bueno, iremos el 15 o por ahí creo, pero estamos un poco más para adelante pero bueno, y nada ahí vamos, disfrutando mirando el tobillo y sin subir demasiado kilómetros y pico y vamos, regulando y no subrimos como ayer vamos a ritmo bien, alto pero bien y disfrutando un poco de humedad y calor pero bueno, vamos parando el avitalamiento, vamos bebiendo y bien, va 3 kilómetros y también 3,5 bueno, ya vamos bajando a cuatro pelados dirección a la salada y a mi terreno disfrutando, sufriendo muy poco si sufre, pero poco comparado con ayer y muy bien, eh ahora viene la subida a la salada y ya estamos en casa sí, a disfrutar, eh kilómetro 3,5 vamos ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahí vamos, eh. Vistas que flipas. Cuatro, cuatro y media meta, fundidos, pero felices sin sufrir. Ahí vamos. Cuidado aquí. Vale, glueto 18, quedan tres kilómetros y bien, aquí en tren disfrutando y este charla, eh. Esto es lo que mola del trail. Cuidado. Ramitas. Y nada, ya cerca de casa, eh. Ahora ya vamos abajo a la playa y a disfrutarlo. Vamos, nos vamos. Vale, aquí es, eh. Cuidado. Cuidado aquí. En serio. Ahí vamos, eh. Sí, 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 me voy a tirar el agua. Vamos. 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 Kilómetro 20. Un kilómetro y medio, vamos. Ahí está. Ahí vamos. 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 Un fuerte aplauso también para Julio Mañasco. Complimentes Julio. Felicidades. Bienvenido a mi hotel. ¡Vamos! 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 Gracias.